Dejé un tiempo los icebergs respecto a los estados de la república mexicana, pero hoy regresamos a hablar sobre otro, más exactamente una ciudad fronteriza al norte de México. Ya hablamos de Tijuana y de Ciudad Juárez y ahora toca hablar sobre Mexicali, la capital de Baja California, ciudad que tiene mucha historia pero también muchas leyendas. Este será un paseo por todo lo extraño y también curioso que guarda esta ciudad, ya que a diferencia de otros icebergs hoy empezaremos por lo más ligero, curioso e inclusive gracioso, hasta llegar a lo más oscuro y denso que puede ofrecernos Mexicali. A diferencia de otros icebergs trataré de tocar muchos temas para que el iceberg esté más completo, por lo que prepárate para conocer estos temas extraños que seguro provocarán que no veas de igual forma la ciudad. Es así que sin más dilación pasemos con el iceberg de Mexicali. Recuerda que yo soy Stan y pasemos con el video del día de hoy. El crustáceo cascarudo de Mexicali. Como lo dije antes empezar el iceberg con datos curiosos o incluso graciosos y es que el presente puesto es peculiar por demás. Seguramente cuando veías Bob Esponja de niño, así como yo, te llegaba a antojar las populares cangreburgers cada que aparecían en la caricatura. Una vez y por lo menos alguna vez en México, te pudiste haber sentido en el crustáceo cascarudo y comer una cangreburger, ya que cerca de la avenida Río Culiacán en el centro de Mexicali existió un sitio que replicaba de forma increíble al restaurante de fondo de bikini. La misma decoración, las mesas, los botes, la caja donde Calamardo cobraba los pedidos y sobre todo la fachada, la cual sorprendentemente se miraba muy parecida. Todo era idéntico, como lo veíamos en la serie animada. Su inauguración fue el sábado 17 de octubre del año 2015, el cual tenía un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. Se habla que el éxito de este restaurante fue increíble durante los primeros días. Eran llenos completos, seguramente por la conmoción de la inauguración y obvio del aspecto que tenía, pero súbitamente, a los pocos días de haber abierto, cerraron el restaurante. Y digo días por comentarios de personas en internet que eran cercanas al lugar y que escribían que el restaurante estuvo tan solo unos días. No dijeron mucho acerca del porqué había cerrado y fue cuando las personas vieron varias hipótesis en internet. Entre ellas, había una que decía que porque los precios eran muy caros y si bien observando el menú del lugar si era algo costoso, realmente no era algo que no se pudiera pagar, aparte de que no tenía sentido, ya que aunque no hubiera funcionado bien el restaurante por los precios, no hubieran cerrado de forma tan rápida. Había otra versión que decía, y esto puede que tenga un poco más de sentido, que no tenían los permisos y las licencias para usar el nombre del crustáceo cascarudo, por lo que quizá la popularidad del crustáceo de Mexicali llegó a oídos del señor Nick e hicieron algo al respecto. No se sabe a ciencia cierta si eso pasó, pero quedaron algunas imágenes para la posteridad. Y si tú deseas, puedes verlo en internet o vía Google Maps como un recuerdo de algo lindo. Ya como punto final, observando a detalle el street view, vemos que en el estacionamiento estaba el mall de Boa Esponja y también la choza de los pequeñines, por lo que podemos decir que al restaurante le pusieron mucha dedicación de fondo, pero a final de cuentas, ahora el crustáceo es... ¿Pork Bar? Curiosidades de Mexicali. Tijuana, capital. Varios cachanillas, que así es la forma en como se les dice a los de Mexicali, sienten que la ciudad es un poco menospreciada, ya que en medios y en muchos lados ven a la ciudad vecina, Tijuana, como la capital de Baja California Norte. Cosa completamente errónea, ya que Mexicali siempre lo ha sido. La ciudad más caliente de México. Mucho se habla sobre la temperatura de Mexicali, y es que varios han asegurado que el calor en la capital es de las más extremas en toda la república. Y si bien los datos siempre se confunden, junto con otras ciudades o locaciones, tales como Chihuahua, lo cierto es que Mexicali tiene máximas históricas. Su máxima temperatura registrada data del año 1995, con 52 grados centígrados. Hay zonas en Mexicali donde se puede llegar a alcanzar los 47 grados centígrados en promedio. Los cachanillas aseguran que vivir en su ciudad es imposible si no tienes clima o bien aire acondicionado. A su vez, es también un lugar muy frío. En el invierno, alcanza bajas de 0 grados, por lo que vivir en Mexicali debe ser algo curioso respecto al clima, ya que no en todas las ciudades se tienen cambios tan notables en la temperatura. El pueblo originario de Mexicali son los Cucapas, pueblo del cual actualmente solo quedan 100 personas viviendo en esta ciudad. Aún conservan costumbres y tradiciones antiguas, y hay varios documentales acerca de ellos. La comida típica de Mexicali es, claro, la carne asada. La visita obligada a algún local de comida en esta ciudad es algún taco de asada, pero también extrañamente su comida típica es la comida china. Según lo que leí en varias páginas, donde dicen que más bien es chino-mexicana, y varios presumen que es única. No solo en México, sino en el mundo, ya que puede combinar ingredientes como salsa de soya o salsa de oceones con frijoles negros, entre otras combinaciones más que inusuales. Motociclista desnudo. Pasemos con un tema un tanto bizarro, y es que se ha viralizado un video tan peculiar en redes sociales, ya que un ciudadano de Mexicali salió en su motocicleta completamente desnudo. Esto pasó en el año 2016, para ser exactos, el 15 de agosto. Varios conductores presenciaron el acontecimiento, sacando sus celulares para grabar y subir a internet el video, evidenciando a la persona. Lo que sabemos que orilló a esta persona a salir así, fue que hicieron una apuesta entre sus amigos, que si perdía su equipo de fútbol, tendría que salir sin ninguna prenda de ropa que cubriera su cuerpo. La única prenda de ropa que se dejó fue unas botas y un casco. Esto para que no lo fueran a multar, según él, dejándose expuesto a lo que dijera la gente. Esto pasó en la calzada Cetis, y es que en este año que acababa de pasar, el 2022, esta persona salió nuevamente expuesta a las críticas del público en general, ya que esta vez salió caminando como lo haría cualquier persona. Pero lo extraño fue que exactamente en la misma calzada. Y es que en ese año el clima superaba los 40 grados, pero eso no fue motivo para que se expusiera de esa forma y tengamos en cuenta que transitan desde adultos, que se les pudiera hacer cómico el momento, hasta por otra parte niños, siendo testigos del aberrante acto. Este no es un tema profundo ni nada parecido, pero se me hizo curioso añadirlo. Los novios de Cuesta Blanca Se dice que este evento tan trágico ocurrió en la segunda mitad del siglo XX. A lo largo de este puesto verás que la vida se nos puede ir de un momento para otro cuando menos lo imaginas. Los protagonistas de la historia, Camilo y Victoria, decidieron unir sus vidas a corta edad ya que sentían que eran el uno para el otro. No querían esperar más tiempo, es por eso que decidieron juntar sus vidas con los sagrados votos matrimoniales. Llevado a cabo su boda para después celebrar y compartir su felicidad y ese mágico momento con sus familiares. La fiesta se llevó a cabo en el Salón Aztecas, el cual para esa fecha era muy conocido, ya que al lado estaba el famoso Hotel Rosarito, donde múltiples celebridades del cine de oro mexicano se hospedaron ahí, como María Félix, Dolores del Río, Marlon Brando, por mencionar algunos. Antes de terminar la fiesta, el padre de Victoria le regaló un viaje de luna de miel a Europa. Ellos estaban más felices aún, ya que pasarían su luna de miel conociendo un nuevo país. Terminaron la fiesta despidiéndose de sus amigos y familiares. Luego de que se despidieran, emprendieron el viaje a Estados Unidos para tomar el avión que los llevaría a Europa. Pero aquí viene lo más trágico e infeliz de la historia. En el trayecto del Salón Azteca al aeropuerto, tenían que pasar por la carretera Cuesta Blanca, la cual para esa época estaba deshabitada. No había ni una casa cercana a ella, solo era pura terracería. Ellos iban en un auto, muy enamorados, con su típica vestimenta de casados. Ella su distintivo vestido blanco y él con su traje muy elegante. Esa carretera es bien conocida por las peligrosas curvas, ya que han pasado decenas de tragedias en aquel lugar, llevando a la gente a su trágico final. Ellos no fueron la excepción. Cuando iban a dar vuelta en una de las curvas, una pobre vaca se atravesó en su camino, haciendo que perdieran el control total del carro, volcándose y cayendo al precipicio, haciendo que Camilo saliera volando, cayendo varios metros de distancia, agonizando por el terrible golpe. Para fortuna de Victoria, pudo salir de la auto herida, y su vestido dejaba ver manchas de sangre. Fue como pudo ayudar a su esposo. Viendo que estaba muy grave, corrió en busca de ayuda, haciendo la carretera. Pero con su aspecto, solo lograba que los transeúntes aceleraran, ya que traía su vestido blanco con las manchas rojas de sangre, envuelta en llanto. Ella, al ver que nadie se paraba a ayudar, y que su esposo estaba luchando entre la vida y la muerte, decidió pararse en medio de una carretera, a costa de su vida, para salvarla de él. Fue en ese momento cuando un camión de varias toneladas, por alguna razón, no pudo observarla, terminando con su felicidad y su corta vida. Él vio como su cuerpo quedó al lado de la carretera, pero el vestido ya estaba cubierto de rojo. Había absorbido toda la sangre de la novia. El conductor en su trayecto pensaba en lo que había acabado de hacer. Tanto fue la culpa que decidió ir al ministerio a declarar. Sobre todo, llevar a la policía al lugar del acontecimiento. Lo raro fue que, al llegar, ya no estaba el cuerpo de la novia. Cuando se asomaron, vieron el coche destruido. Fueron rápidamente a ver lo sucedido, solo para llevarse la sorpresa que el cuerpo que vio el conductor estaba ya sin vida al lado de su difunto esposo. No sabe cómo es que pudo llegar abajo si no había nadie alrededor. Tiempo después, empezaron a construir casas y personas habitaron el lugar. Mismos vecinos han contado su testimonio de los novios de Cuesta Blanca, mencionando que la mujer se aparece con su radiante y hermoso vestido de novia, haciendo la parada a los automóviles. Pero cuando logra que se detengan, su vestido cambia a un color rojo bastante intenso, como cuando ella falleció, solo para decirles a los conductores con una voz aterradora y macabra. Ya es muy tarde. Así que si algún día pasas por este lugar, no te detengas, ya que puedes ver a la mujer con vestido de novia. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Este iceberg ha quedado pequeño, ya que no encontré muchos temas al respecto, pero hoy te haré más para traerles una segunda entrega. Si tú conoces temas acerca de Mexicali, házmelo saber en la caja de comentarios y escribe cuáles podría incluir en la parte 2. Espera pronto un video que he estado armando con mi colega del baúl del miedo sobre un iceberg de la Biblia. En serio los temas que se investigaron son muy buenos y prometen mucho ese iceberg, así que espéralo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Sígueme en redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Recuerda que ya estamos en Spotify para que me sigas por allá y me escuches mientras realizas tus labores diarias. Recuerda que la música pertenece a Repulsive. Corre a su canal, el link está en la descripción. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. Gracias por ver el video.